Es importante que nos otorguen las patentes en tres sentidos. La primera y la más humana en la que a nosotros nos mueve es Estefanía Duque, como nosotros seguimos la investigación por ella. La segunda es porque los grupos de investigación y los semilleros de investigación deben tener un acercamiento máximo cuando se hace en diseño industrial a temas de innovación que mejoren las condiciones de vida de los habitantes. Y nuestro dispositivo tiene esa particularidad, tiene la habilidad de limpiar las partículas sólidas que van a entrar al proceso de respiración de un ser humano. Y la tercera, porque también es la manera de motivar a nuestros estudiantes a que no todo está inventado, no todo está hecho ya. Hay un montón de cosas y que de las ideas que salen del aula y las ideas que ellos conversan por ahí, hay un montón de cosas que pueden llevarse a la realidad con un tema de estudio riguroso y de disciplina y constancia, pueden lograr hacer procesos que impactan directamente a la industria y a la humanidad en sí misma.